Nosotros mañana nos movilizamos en visibilización del pliego nacional de exigencias de 10 puntos que radicamos ante el gobierno nacional para su cumplimiento, haciendo un llamado a una mesa nacional de negociación con el movimiento estudiantil colombiano, declarándonos mañana a las 0 horas del 11 de octubre en paro nacional universitario hasta que el gobierno escucha a los estudiantes. Exigimos un plan de pago para la deuda histórica que tiene el Estado con las instituciones de educación superior públicas del país, que hoy asciende a 16 billones. Exigimos un aumento del presupuesto para colciencias, exigimos también la derogación de la ley 19.11 de financiación contingente al ingreso y la reglamentación del alza de matrículas en las instituciones de educación superior privadas, que hoy se encuentran descontroladas, que atienden solamente las políticas del gobierno a políticas de financiación a la demanda y no de la oferta, pero que adicionalmente se estructuran bajo una lógica de mercantilización de la educación.